hola como están gente bienvenidos a una nueva guía aquí brock hoy les mostraré cómo hacer la quest de las puertas de pagan y que se puede spoilear en cada sala antes de comenzar quiero agradecerle al usuario franco gómez por sugerir el tema para este vídeo y también le mando un gran saludo al usuario pistolero y un gran saludo al usuario la reina del caos bueno primero les mostraré cómo hacer las quest si ya las tienes alta al minuto 4 dicho esto comencemos hablamos con la jeca global le damos township rune y elegimos la primera opción bien tenemos que buscar a él y ya sólo seguimos este camino listo hablamos con él le damos quest elegimos la única opción que hay otra vez bien ahora nos mandará a buscar a flower ahora hablamos con inocente y le damos quest elegimos la tercera opción y le damos en la única opción que hay bien ya tendríamos activados los totems estos nos los dan por matar en al reunir dos mil los puedes cambiar por un inchant grado ese aleatorio bueno ahora vamos a buscar a floweron sólo volvemos por donde venimos bueno subimos esta rampa y encontraremos a floweron llegamos bueno hablamos con floweron le damos quest elegimos la primera opción y le damos en la única opción que hay listo ya podemos abrir la primera puerta de pagan bien si revisamos el inventario en el apartado quest veremos que tenemos una rosa esta sólo nos permitirá abrir la primera puerta ahora tenemos que ir a abrir esa puerta para que la rosa cambie de color seguimos este camino llegamos al pedestal hablamos con él y le damos en la única opción que hay solo seguimos en línea recta llegamos para abrir hablamos con la estatua le damos la única opción que hay ahora si vemos nuestro inventario la rosa cambio de color ahora volvemos con floweron es posible que al volver a la ciudad los deje en este punto de aparición sólo tienen que subir hablamos con floweron le damos quest y elegimos la segunda opción elegimos la única opción que hay otra vez otra vez y otra vez ahora floweron nos dará a force of the dead para conseguir corazones necesitamos 10 ahora vamos a hablar con la gater kipper y liana hablamos con iliana le damos primera opción y elegimos force of the dead bien llegamos los más que tenemos que cazar son los pone animator es layer y los school animator estos se encuentran en los alrededores pero si los quieres encontrar juntos vamos hacia esta dirección llegamos bueno ahora sólo queda recolectar la cantidad que se nos pide listo ahora tenemos que volver con floweron hablamos con floweron le damos quest y le damos segunda opción genial terminamos la quest si vemos en nuestro inventario tendremos un tótem rojo este nos permitirá abrir las dos puertas principales de pagan bueno gente no les mostraré todas las salas en profundidad ya que muchas de ellas están siendo ocupadas pero les pondré el mapa de todo pagan con sus salas marcadas por spoile pasemos a la primera sala llegamos en esta sala tiran por spoile en chantar mergrado a emitir y lore también es la sala que más utilizan los cardinal para subir de nivel si se dan cuenta en las paredes hay unas puertas les mostraré cómo abrirlas bueno lo único que necesitamos son las llaves antenrón estas las tiran solo en esta sala estas puertas no se abrirán a la primera hay que tener paciencia listo pasemos a la primera sala aquí tiran por spoile en chantar mergrado a por cierto en pagan caen mit 76 pero estas tardan mucho en caer tendrán mejores resultados teniendo vip también aprovechen los fines de semana en esta sala tiran metal a retener y crafter liter si se fijan en el mapa todas estas salas están conectadas y tiran casi lo mismo ahora vamos a la segunda puerta de pagan llegamos hablamos con la estatua le damos en la única opción que hay no más entrar nos encontraremos con las dos primeras salas sigamos en esta sala tiran por spoile case de joyería grado s y emitir y lore entre otras cosas algo curioso de las salas de pagan es que son tres salas en una si miras en el mapa las otras dos salas tiran solo case de joyería grado s sigamos llegamos bueno como se pueden dar cuenta la mayoría de salas están siendo ocupadas las salas aquí son peleadas ten eso en cuenta en estas salas tiran por spoile mitir y lore case de joyería grado s y que es del arco draco ahora vamos a las salas de arriba llegamos bueno aquí podemos spoilear case de armas y armaduras grado s continuemos en esta sala tiran lo mismo que en la sala anterior bueno pasemos a las salas que en mi opinión siempre están ocupadas por algún clan llegamos bueno esta es una sala grande aquí podemos spoilear case para el arco draco arcana mace entre otras también case de joyería y armadura grado s a esto me refería como pueden ver ya hay un clan aquí si bien es solo muy posiblemente un clan te venga a quitar la sala si puedes ven con tu clan y si eres nuevo te recomiendo quedarte en las salas que vimos antes o venir las raras veces que está sola esta sala bueno pasemos a la última sala llegamos bueno esta es otra sala grande esta es bastante peleada aquí puedes spoilear case para armas grado s arcana mace y case de joyería y armadura grado s bueno gente eso sería todo si te ha gustado regálame un like nos vemos en una próxima guía